El próximo tema es No quiero pensar en ese amor y pertenece al primer single de nuestro último trabajo ¿Dónde está la luz? No quiero pensar en ese amor Vengo el viento frío cuando empieza a amanecer Tu nombre rompe el silencio a nacer Fue tu amor, fue tu amor No quiero pensar en ese amor No quiero pensar que te olvido No quiero soñar porque era bien Son tristes momentos que pasé Ya no brilla el sol entre las colores del jardín Hay nubes grises que oscurecen nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor No quiero pensar en ese amor No quiero pensar que te olvido No quiero soñar porque era bien Son tristes momentos que pasé No quiero soñar porque era bien No quiero pensar en ese amor Días felices que yo nunca olvidaré Fue tu amor, fue tu amor En el viento frío cuando empieza a amanecer Tu nombre rompe el silencio al nacer Fue tu amor, fue tu amor No quiero pensar en este amor No quiero pensar que me olvidó No quiero soñar lo que era ayer Son tristes momentos que pasé No quiero pensar en este amor No quiero pensar que me olvidó No quiero soñar lo que era ayer Son tristes momentos que pasé